Y moradores del populoso sector de Villajuana se queja por las tandas de apagones que están viviendo en los últimos días y denuncian que pagan un supuesto servicio de 24 horas que los castiga peor que el sistema anterior. Sandy Cuevas con la historia. Con rostro de desesperación ante los fuertes apagones y la ola de calor, los comunitarios del populoso sector exigen que el sistema de 24 horas funcione como el principio de su instalación. Se está mirando muy mal para un barrio que le dicen Villajuana 24 horas entre comillas. Aquí se está yendo la luz en los momentos que más uno la necesita, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Aseguran que todos los moradores del referido sector pagan el servicio de energía. Asimismo dicen sentir preocupación por los apagones en hora de la noche ya que están siendo asaltados. En este barrio todo el mundo aquí paga la luz, aquí en Villajuana todos los moradores de aquí de Villajuana pagan la luz. Y por aquí lo que es un relajo. Y otra, por aquí la gente no puede andar en la calle porque lo atracan. No puede andar con un celular bueno porque por aquí los delincuentes están acabando con todo. Comerciantes aseguran que están teniendo pérdidas ya que los productos se les están dañando por las tandas de apagones que están recibiendo. Los embutidos no están dañando porque la luz no está yendo demasiado. Los únicos que vienen los recibos más caros, entre más se van más caros vienen. Entonces nosotros vamos a ver si nos arreglan, nos normalizan eso porque así no se puede. No está afectando demasiado la cerveza caliente. Últimamente la luz se está portando muy mal. Nos afecta mucho porque los productos se nos están deteriorando. La factura ha subido algo en estos últimos meses. Los residentes de este lugar también le hacen un llamado urgente al director de la Policía Nacional. para que aumente el patrullaje policial ya que la delincuencia se está adueñando de las calles del sector. Sandy Cuevas, CDN.